El rápido crecimiento comercial de la ciudad de Ovalle está exigiendo nuevas soluciones urbanas y un mejor uso del espacio vial. Es bajo esta necesidad que Inversiones San Martín Olimitada proyecta la construcción de casi 300 estacionamientos subterráneos en pleno corazón de la ciudad con miras a optimizar el flujo vehicular. Serán más de 7.500 metros cuadrados de plazas subterráneas disponibles. Esto representará una importante mejora vial y urbana para la comunidad Ovallina en un proyecto con financiamiento urbano compartido. El plan busca generar nuevas obras de interés comunitario bajo la concesión de bienes nacionales de uso público con administración municipal o a través del servicio de vivienda y urbanización. Los beneficios que este proyecto aportaría a la comunidad de Ovalle serían Aumento de oferta de stock de estacionamientos de calidad La definición de una línea arquitectónica con sello propio para la comuna Menores costos por tiempo de viaje y descongestión Así como menores costos de operación y consumo de combustible Optimización del espacio urbano E incremento sustancial de los activos del municipio San Martino es una sociedad de inversiones dedicada al desarrollo integral de proyectos de infraestructura con amplia experiencia en el desarrollo del sector público y privado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!